¡Muy buenas! Hoy vamos a aprender un clásico del pan californiano. Hablamos de Basket Case de Green Day. Es una canción que se adapta perfectamente a cualquier nivel, sobre todo para principiantes, porque solo vamos a utilizar un tipo de acorde, los power chords. Para el que no conozca los power chords, estos se constituyen únicamente por tónica quinta y octava. Es decir, nos olvidamos de terceras mayores, terceras menores. Es una figura muy sencilla y que vamos a trabajar a lo largo de todo el diapasón. Pero antes de empezar, muy importante, la afinación de la guitarra es distinta. En vez de tocar en mi, vamos a bajar todas las cuerdas un semitono para poder tocar en mi bemol. Una vez afinada la guitarra, vamos a ver las distintas partes de la canción, empezando por la introducción, que tiene tres secciones distintas, la estrofa, un motivo principal, un interludio muy pequeño de dos acordes y el cierre. Lo intentamos, arrancamos. Muy bien, vamos a aprender la introducción de la canción. Esta, a su vez, vamos a dividirla en tres partes, para que nos resulte mucho más fácil aprenderla y, como no, tocarla. Esta primera parte de la introducción es una progresión de acordes muy sencilla, caracterizada por utilizar la técnica del palm mute. El palm mute, como algunos no sabréis, consiste simplemente en apoyar el dorso de la mano sobre las cuerdas mientras tocamos, creando una especie de muteo, un efecto muy característico de géneros como el thrash metal o, en esta ocasión, para un grupo de punk californiano. Más o menos algo así. Como puedes ver, cuando quito o levanto un poco el dorso de la mano, libero el sonido mientras ataco, creando un efecto muy característico propio de la introducción de esta canción. Ahora solamente nos queda saber por qué acordes nos vamos a mover y cuántas veces vamos a tocar cada uno, y cuándo vamos a liberar el sonido. Vamos a empezar con el primero de ellos, que es un mi bemol quinta. Este lo vamos a tocar siete veces, pero nada más liberamos el sonido la primera ocasión. El siguiente acorde es un si bemol quinta. Este si bemol quinta lo vamos a tocar ocho ocasiones y liberamos el sonido la primera, la cuarta y la octava ocasión. Ahora avanzamos o progresamos hacia do quinta. Este do quinta solamente lo tocamos seis veces y liberamos la tercera y sexta ocasión. Descendemos hacia sol quinta. Y lo vamos a tocar exactamente igual que el si bemol quinta. Es decir, ocho ocasiones liberando la primera, la cuarta y la octava ocasión. Ahora avanzamos hacia la bemol quinta. Este la bemol quinta se toca igual que do quinta. Es decir, seis veces liberamos la tercera y liberamos la sexta. Volvemos al acorde de inicio que es un mi bemol quinta y lo vamos a tocar más en concreto ocho ocasiones. Liberamos en la primera, la cuarta y la octava. Y finalizamos esta primera sección del riff con el segundo acorde que tocamos, que es un si bemol quinta. Pero ahora lo tocamos quince veces. Y atento porque vamos a liberar en la tercera, la octava, la decimoprimera y decimoquinta ocasión. Este conjunto de acordes o progresión de acordes lo tocamos dos veces completa. Pero solamente cambia un matiz la segunda vez que lo toquemos. Que consiste que el último acorde, si bemol quinta, lo vamos a mutear entero excepto la decimoprimera. Algo más o menos así. Ahora, para que nos quede un poquito más claro, vamos a verlo a claqueta y a un tempo muy lento. Vamos. 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 la segunda sección de la introducción esta va a seguir con la misma tónica es decir con palm mute y liberando el sonido en ciertas ocasiones pero sólo en tres acordes va a ser mucho más sencillo es más ya los hemos visto anteriormente solamente que vamos a cambiar el orden en el que los hemos tocado vamos a empezar por un la bemol quinta que lo tocaremos ocho ocasiones palmuteando ahora avanzamos a si bemol quinta y éste lo vamos a tocar también ocho veces liberando el sonido en la primera la cuarta y la octava ocasión y finalizamos este dibujo con mi bemol quinta que éste lo tocaremos quince veces liberando únicamente en la tercera la octava la decimoprimera y decimoquinta ocasión de la siguiente forma repetiríamos esta misma secuencia pero solamente cambiamos los acentos es decir lo tocaríamos una segunda vez de la siguiente forma en la bemol quinta que antes solamente muteaba vamos a liberar el sonido en la tercera ocasión seguiríamos en si bemol quinta que ahora mutea todo el rato y continuamos con mi bemol quinta que repite el mismo esquema de la vez anterior y para finalizar esta segunda sección volvemos a tocar los dos primeros acordes muteados simplemente siete veces cada uno y ahora introduciríamos la siguiente parte que ya entran con el junto a la guitarra la batería y el bajo pero antes de ello vamos a tocar esta parte que hemos aprendido a un tempo muy lento y a claqueta ya sólo nos queda la tercera sección de la introducción esta también es muy sencilla comienza con una pequeña cadencia que inicia en mi bemol quinta desciende a re bemol quinta y termina en do quinta seguro que os suena ahora continúa en la bemol quinta sube a mi bemol quinta y ahora viene una de las partes pues más divertidas de tocar la canción que es un pequeño dibujo de tres acordes que pasa por mi bemol quinta si bemol quinta do quinta y si bemol quinta muy divertido y fácil de tocar vamos a tocarlo a claqueta para memorizarlo a la perfección vamos ya que hemos aprendido la introducción de la canción nos toca ver el motivo principal y este es exactamente igual a lo que hemos aprendido solamente que nos olvidamos del palm mute y liberamos totalmente el sonido es decir tocamos rasgando acordes constantemente las tres secciones anteriormente vistas para refrescarlo para ver que coincide exactamente lo mejor es verlo a claqueta y a un tempo moderado que nos ayuda a memorizarlo así que vamos a vocabulary y a un momento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este video simplemente está constituido por dos acordes. El primero de ellos es la bemol quinta. Y le sigue si bemol quinta. Ahora hay que saber cómo tocarlos. El primero de ellos lo vamos a tocar haciendo palm mute, como hemos hecho en la introducción. Un total de 16 veces. Y ahora le seguiría si bemol quinta, que lo vamos a tocar nueve, pero liberando el sonido acompañados de la batería. Vamos a verlo, a claqueta, a ver cómo queda. Muy bien, ya solamente nos queda el final de la canción. Este va a seguir con la misma senda que el resto, pero le vamos a incorporar dos novedades, dos acordes que no hemos visto hasta ahora. El primero de ellos es como el mi bemol que hemos visto todo el rato, pero en vez de tocarlo con la quinta, le vamos a añadir la tercera menor. Para luego añadirle la cuarta justa. Continuaría con un do quinta, que este acorde sí lo hemos visto. Pero ahora le vamos a sumar también la quinta aumentada. Y para terminar cerramos con tres acordes que ya hemos visto. El primero de ellos es un la bemol quinta. Mi bemol quinta. Y si bemol quinta. Esta progresión de acordes la repetiríamos tres veces de la siguiente forma. Una vez hayamos repetido esta parte tres veces, al final, conjunto a la batería, crean una serie de silencios para cambiar uno de los acordes. Es muy sencillo. Haríamos de nuevo la bemol quinta. Pero en vez de hacer mi bemol quinta, iríamos a este mi bemol quinta, que es el grave. Para luego cerrar en si bemol. Una forma muy sencilla. La mejor forma, como siempre, es que lo toquemos muy lento y a claqueta. Vamos a ello. Y una vez más. Si has llegado hasta aquí, te habrás dado cuenta de que hemos tocado toda la canción a un tempo muy lento. Es decir, más en concreto a 120 bits por minuto. Ahora vamos a tocar todas las partes juntas como si fuera la canción original, pero a 169 bits por minuto. Calienta las muñecas porque esto se pone serio. Arrancamos. Sobre closed. Paso manual. Sonido de financing. Estén aquí. соmittelte Liberal. Gracias por ver el video. 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 Y llegados hasta aquí, espero que el video te haya sido de utilidad. Ya sabes, dale al like, suscríbete, comenta o haz lo que te dé la gana. Un abrazo y hasta la próxima.